Tiene pinta de que va a ser interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, tío? ¡Las vallas! ¡Toma cosas! ¡Es que eso va a dar para el hoyo! ¡Es que se cae! No sé si aquí me ha encontrado un chungo, una escopeta. Si este vídeo llega a 25.000 me gustas, hacemos un vídeo aquí. Estando aquí 24 horas, vale, se acerca alguien. Muy buenas, chavales. ¿Qué tal estáis? Nosotros estamos asimilando todo lo que ha pasado esta mañana. La chimenea gigante, pozo gigante, eso sí. Son las 4 menos 8 minutos, tenemos mucha hambre. Y para que veáis que se come con un canal de 2 millones y medio de suscriptores, seguimos igual que cuando había 0 suscriptores. Barra de pan, embutidos de un euro y bien felices, ¿eh? Más feliz que una verde. A que esto es lo mejor, bro. Irte todo el día por ahí sin saber lo que puede pasar. De aventura, una barra de pan, embutidos y ya está. Para que veáis que no es mentira. Eso sí, vamos cargaditos, ¿vale? Embutidos a punta pala. Ya la vamos a comer un poquito y en busca de la aventura de la tarde. Eso sí, la mañana ha sido tan intensa que yo no sé qué puede deparar la tarde. ¿Qué puede deparar la tarde? Yo ni pensarlo. ¿Qué nos puede deparar la tarde? Vamos a buscarlo ahora. Solo digo que está saliendo todo de Google Maps. No está saliendo de nada, ni buscado, ni nada. De hecho, cuando hemos llegado a la ubicación de esta mañana, íbamos a ni aparecer en plan de, buah, no hay nada. Y menos mal que no es sábado por aparecer porque vaya, vaya tela. ¿Qué pasa, Fran? La avispa. Uy, uy, choy. ¿Quiere el lomo? ¿Quiere el lomo? ¿Quiere el lomo? Llévatela, llévatela. Para ti. Nada, ahora nos vemos, chavales. Comemos y os picamos el plato. Ya ha pasado un buen ratito. Ya hemos comido. Han sentado los bocatas de locos. Y deciros que cuando estéis en sitio, en la montaña, bueno, en cualquier sitio, la basura la recogéis y no sois unos cerdos, ¿vale? Que hay mucha gente... Ah, aquí no hay nadie. Lo tira por aquí. Aunque haya gente que da igual. La basura. A la basura. ¿Ok? Venga, vámonos de aquí. Vale, chavales. Después de un ratito de coche, la idea era avanzar muchísimo más por toda la montaña. Pero hemos visto... ¿Una cabra? Sí, detrás me acaba de salir corriendo. Mirá, me ha salido aquí detrás directamente. Me he cagado, tío. Pero ya verá, un jabato. Imagínate. A ver si encontramos la zona, porque literalmente la he visto con el coche subiendo la montaña. Y si no me falla el radar, aparte de estar pinchándome con toda esta planta, debería estar justo aquí en este corte. Queda muy poquita luz, así que habría que... Hostia, que longis acaba de hacer el tío, ¿eh? ¡Oh, qué loco! Hostia. Tiene pinta de que va a ser interesante. Ahora, la bajada... Es que pereza, tío. Se va volviendo de... Johnny, profesional turístico, por favor. Guíenos. Tenemos de luz esto. Reconozco que me ha sorprendido la zona, porque yo solamente haya visto la casa abandonada, pero no haya visto lo que vienen a ser los vehículos. Cosa que le suma interés y caché a la zona. Así que vamos para allá, el tirón. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, tío? Se clava la valla pedazada. Toma, cócala, cócala, cócala. Dios mío. Hermano, hermano, hermano. La araña es más grande que he visto en Almería, te lo juro, ¿eh? Dios, Dios, Dios. Dios, es gigante. El tema más grande que he visto en Almería era así. Bro, bro, bro. Esta pedazo de araña, tío. Dios. Tiene... Hermano, tiene color amarillo. Eso es que es perenoso, ¿eh? Sí, y tiene unos pedazos de colmillos que los flipas. Ahora, ahí te queda, amigo. Hermano, me está dando cosas, ¿eh? Hermano, que me te pique eso para el hoyo. Me ha dado cosa de ver una araña tan grande. Encima, aquí en Almería, que en Almería suelen ser chiquititas, nos metemos por túneles, hay un montón de arañas, pero como esas no, ¿eh? Joder, es camino menos que van vaqueros, tío. De verdad, ¿eh? Tengo unos pantalones largos en el coche, pero claro, hace tanto calor, a pesar de estar casi en Navidad, que digo, pantalones cortos. Pero claro, cuando vas montaña arriba, montaña abajo, el pantalón largo renta muchísimo. Pete. Parece como un muco afuera, ¿no? No, confiamos, confiamos. ¿Seguro? Sí. ¿Te imaginas que se va roca abajo? Dios, pero que no, la verdad. Yo confío en la roca. No sé si saltar y rebotar y yo. Es todo chill. Lo que le había miedo al Johnny era de que esto se cayese a cantila para abajo. Uy, hay saltos chungos aquí, ¿eh? ¿Por qué estamos rodadas de peligro todo el rato, tío? Por Dios. Sí, ahí, ahí. Sí merece, sí merece. Confiamos. Eres Johnny, puedes bajar por ahí. ¿Tú has visto por dónde quieres que baje? No, pues por aquí, busca la manera. No, nada. ¡Tú has visto por ahí el rato, no? ¡No, no, no! hay que confiar siempre se puede bajar siempre se puede si hay boquete ahora y hasta abajo ha visto como si se te ahorra los pinchos mejor pero bueno todo cuestión de gustos se me ha dado flipa estaba alto el sitio yo no te he dicho que no esté alto yo te he dicho que está cerca pisa ahí con ganas el francis que pisa con ganas pero no sé yo no voy a rodillar sacaba del colega por espero que esté guapa la ubicación porque es raro que el johnny no quisiera venir que el johnny quiere venirse a todo pero estaba muy lejos que era un coñazo la bajada que no le faltaba razón pero estamos aquí vamos a observar la zona vamos a comprobar que parkour exploración que el agua hostia el agua no en serio tío no me dejó el agua en el coche pues nada moriremos deshidratados no pasa nada de primeras vemos que la construcción es como típica de casa luego aquí abajo tenemos una excavadora abandonada que es esta de aquí sí ahora que estaría guapo que hubiese un salto de la casa a la excavadora pero de momento está la excavadora suelta que pero en plan te puedes poner de espalda si quieres o de frente sentarme me da un poco de cosas ha crujido todo muchísimo ahora empieza a estar bien balado español es esto que es alemán a lo mejor estoy siendo completa barbaridad espero que no la verdad bueno tampoco hay está guapa eso para fotos de postureo estaría guapo que sacó un salto de la excavadora un tejado viceversa pero si verá que está un poco aquí abandonadas tiradas mientras tienes un salto a cámara lenta tu guapo si se rompe el techo y ahí salta venga estrés en la excavadora dios como me pican las piernas tío madre de dios si es que es más peligroso eso que tirarte a la arena no chavales fuera de broma es que la cantidad de pincho que me están pagando las piernas me pica muchísimo ojo de tractor que no lo pasamos pero estamos niños pequeños esto es la verdad que te llevo dame un hueco para nos lleva el johnny arranca tenemos tres años mentales bueno vamos al abandono real ya no ya está bien de peripecias está el cartel este que evidentemente le prestado cero atención y cero credibilidad aun cuando menos credibilidad de hoy luego luego me llevo la usted en la frente que esto es para hacer las últimas con el farra que vi lo de alarma y pensé va este es el típico cartel que ponen para que parezca que haya alarma si hasta que nos metimos dentro del abandono y empieza a sonar la alarma ño 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 estamos llevando lo que es el abandono que yo he visto desde la carretera yendo por allí abajo está curioso esto la verdad voy a subir por aquí dudo que haya cosas de valor aquí dentro pero hay una cuerda pero esto puede venir bien mira no yo ni experto en cuerdas dice que no huele mucha peste la verdad vale vamos a ir siguiendo y explorando esto que tiene sus farolas y todo o sea que esto os de nada intentar estar muy habitado no sé os ha quedado esto a medias pero no sé si estás preparado para ver esto es enorme huele fatal pero es que mira hay aquí un puñado de botes a ver a ver esto por comentario la gente más de uno sabrá esto que es aquí no hay nada pero aquí sí esto que es para alimentar algunos bits no es que es raro parece como de coleccionismo para alimentar algo no es que estén en cantidad para alimentar algo aquí hay otro pero toma abre mira es una araña chalao tío tío vaya araña abre este imagino que está todo disecado uuuh esto es otra araña eh esto es otra araña eh tío pero es que hay más aquí si coge esta es grande eh esa va a miedo dios dios pero esto que es un rollo coleccionismo pues parece mucho bueno yo que se yo creo que fuera un buen chiquito no hay más bichos me está dando un poco mal el rollo un alacrán en serio eh muy guayas que está roto ooooh un alacrán un alacrán partido por la mitad me está dando mal rollo muchos botes con bichos no lo sé pero mira ahí hay botes botes una bolsa de botes todos los frascos y todos los recibientes que estamos viendo son no si vamos a salir de aquí que me ha dado mucho mal rollo mira que de primera he entrado he cogido la cuerda y me he salido y no había visto los bichos tío si alguien entiende si eso es a nivel de colección o de que o que sentido tiene esto se vea que estaban ya hechos pedazos como abandonados pero yo imagino los tiene ya muertos y disecados no los tenía vivos alimentándolos era muy raro no sé a por encima del cactus ostis para allá bro es muy creepy eh rebota en la pincha ay 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 ahhhh bro esta me ha flipado eh hermano que grande la prezie eh que va tu ya lo tengo que asegura que tengo las piernas rotas a ver Muy bien, pero ahora para allá Para acá no tiene gracia, para allá sí Hermano, me voy a hacer un TikTok Puedo pincharla o pincharte Esto es un TikTok, saco el móvil ya Dios Si te quedaste pinchas, pero literal, literal Hermano, me da mal rollo de verdad Francisco Lozano ¿Qué haces? No se puede decir, ¿verdad? Fran, estamos haciendo un 7K este pinchas De hecho ha sido uno de los mayores pinchos que hemos tenido aquí Permanentes ¿Qué quieres que salte? No sé, ¿qué haces? Suelta el móvil Es mi vida privada No he dicho que lo diga, he dicho que sueltas el móvil Que estás con tus colegas aquí de excursión Aquí casi sin cobertura Forzando los megas para un whatsapp ¿A que son whatsapps que puedes responder luego por la noche? ¿A que sí? ¿A que sí? Mira, qué travieso, eh Sí, verdad Pues ya está, venga, vamos a seguir el día Espero, chavales, que dejéis un me gustilla Que os cultiváis Aventura diaria Energía diaria De verdad que hasta que no se va el último rayito de luz No paramos de traer contenido Y zonas curiosas, eh No sé si aquí me ha encontrado un tío con una escopeta Si me ha encontrado Yo qué sé, una serpiente gigante No lo sé, pero el sitio está ¡Uy, de la patria que te parió! Hermano Encima, como que no es el típico grito Así como Casi como poco a poco Vale, eh A ver Dame tu móvil, te lo confisco Ya está bien, Fran Ya está bien, castigado ¿Qué tenemos por aquí? ¿A que te vas a artigar la cara? Está roto, tío Hostia, pon un LR en la pared Solo quiero conmigo a los reales de corazón Ahora no, se acabó Ya no siempre Ahí está LR Toma Oh, damn Qué guapo, man Oye, mira qué guapa la ventana esta y todo, eh Aquí esto será mi habitación, loco Mira, yo pongo aquí la cama Pensaba que era una araña gigante, bro Aquí parte está sucio Aquí me pongo el escritorio ¿Tú imagino una araña así? ¿Tú imagino una araña así? ¿Tú imagino una araña así? El sitio está bastante curioso, la verdad O sea, es un abandono extraño ¿Esto qué es? Esto sería el baño, yo creo Porque quiero ver la salida cerrada Es que también eres fontaneo También eres fontaneo ¡Uy! Es la de Harry Potter, ¿no? Estamos viendo el resto de la casa Que tiene parte de arriba y la parte de arriba Así que está cerrada, ¿no? O sea, pasa lo típico de meterla Pero es que vivir aquí es raro Porque está, de verdad Muy alejada de la civilización, eh También mi colega estudió cerrajería ¿Eh? Viene un coche Vale ¿Viene un coche para acá? Viene un coche para acá Vale, cierra eso Pero habíamos pasado nosotros antes Que solo se podía para arriba Voy a caminar ¿Viene para acá? Aquí arriba el PK Aquí arriba el parkour Vale, arriba ¿Qué estoy haciendo? No sé Pero es que está sonando Pero no llama a nadie ¿Qué es esto? No sé A ver si es llamado de guaso Bueno, me lo he cortado y todo Y no ¡Uy! Es que he hablado sin bloquear Tía, casi sin cara Que queda de maquita el móvil sin bloquear Es verdad, es verdad Doife, doife, perdón Te he visto Si no hubieses dado el susto de tu vida Oye, esto es charado Porque hay suelta ropa aquí tirada Sin estando mal rollo Porque este es el típico sitio ocupado No ocupado de que ¡Joder! ¡Te has cagado! ¿Qué ha pasado? Pues mira El hijo de... ¡Dios! ¡Uf! ¡Qué gripe, hermano! ¡Joder! 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 Pues sí que llega mi colega, ¿eh? Venga, que se va a entrar aquí y todo, chaval. Mira, ¿esto te va a gustar más? ¿Arriba? No. ¿Qué tramas? Eso sí se puede. Ah, tic-tac. Sí, guapísimo. Qué guapo, tío. Este era muy tocho, pero es muy jodido. Desde aquí... No te rebote. Dios. No, pero es que este rebote es gigante. O sea, este rebote suelto ya es grande. A lo mejor puedes hacer longe aquí, rebote ahí. Sí. ¿Has dado este rebote primero, este suelto? Sí. El techo bien, ¿no? Mientras no caiga... Muy bien. El Johnny se piensa que salta poco, pero no vea el colega, ¿eh? Hermano, hay parkour aquí, ¿eh? Sí. Ahora faltaría hacer... Lo que pasa es saltar para allá. No, no, es que no se ve, ¿eh? El Johnny quiere saltar de aquí, pero me da miedo que esto, al ser flotante, pete. Vamos a probar el... A ver, es que si no, sería esa, ¿sabes? La del Frank. Todo el día se nos están rompiendo a cosas encima, ¿eh? Pero es pequeña, en verdad. No sé si merece la pena, si quieres. Mientras no te caiga. Es pequeña, apuesta por no saltar fuerte, por el miedo a que no reviente. En este tejado, antes, hemos saltado aquí, que había poca carrerilla, pero aquí justamente hay un paso más. Entonces, cabe la posibilidad de que se pueda probar el... Es gigante, ¿eh? No sé, rebota a lo mejor. No sé. Por rebote, rebote. Para ti, mami. Voy a probar. Hola, que lo hago, chaval. Dios, tío. Venga, voy, voy, voy. Es muy grande, ¿vale? O sea, es como que son semigrandes. No. Pero si los juntas... Semi no, son grandes. Y encima tienes que subir arriba, que está altillo, que aunque sea poco, pero bueno, tienes que pegar el salto para arriba. Y luego tienes que saltar para allá y rebotar de allí para allá, que es más grande aún. ¿Tú quieres probarlo? No voy a llegar, puedo probarlo. El Johnny da muchas sorpresas, pero vamos a ver. El Johnny siempre tiene apaño, ¿eh? Quizás me sorprende. Va bien. ¡Anda! ¡Anda, caja! Ha rebotado, bro. Me partió loco. ¡Ella de culo! ¿Se puede o no se puede? No lo sé. Se ha rebotado, bro. Venga, ¿lo hago yo o lo haces tú? ¿Qué remiendo? Antes he hecho yo el fondo. No, antes he hecho tú el fondo. Y luego he hecho yo. Ahora al revés, ¿no? Claro, juramento incoherentable otra vez. Mínimo lo das todo, ¿vale? Pero ahora al revés, ¿no? Yo primero. Como quiera, me da igual. Quiere que me enfríe para que no me salga. Es todo pura estrategia. Qué bonito Almería, ¿eh? Qué bonito ese movimiento. Frank, ¿cómo estás? Tomando el soletre. Vamos, Jonathan. Por favor, que no se rompa el techo. Hay entrenamiento aquí. ¿Quién me lo iba a decir? Esto es espectacular. Va bien, va bien. Uy. No puedo ir abajo, tío. Tengo que hacerlo de arriba. Dale de arriba. Me toca, me enfrío. Toma, toma, toma. Que me enfrío, perro. Venga, hazlo. Oh, ya ha hecho brazos. Me han rebotado, me ha hecho daño, tío. Vale, te lo perdono. Voy yo y ya está, ¿vale? Sí, sí. Yo, no. No he sido nunca de rebotes. Yo longis y cosas así. Rebotes. Nine. ¿Crees que puedo hacer el brazo? No, que me agarre. No, no. Es que antes de tirarme, mira esto. A ver, si quieres puedes estar gracioso, tirarte el brazo corriendo. Puedes probar el brazo corriendo. En plan que no se puede, ¿sabes? Tío, ¿cómo tiembla todo el chalado? Uy, esto... Vámonos, aquí ando. Es que me hacía gracia tirar el brazo, ¿eh? Porque no se puede. ¿Quieres tirarle? No, te toca a ti, que no ha hecho el rebote. Pero ¿por qué te lo haces yo el brazo? Porque tú haces lógico, pero el brazo no. ¿Puedo hacerlo ahí? ¿A dónde? Hostia, pues ahí es un brazaco, ¿eh? Me ha rebalado mucho, en verdad. No, lo que tú quieras, Johnny. No te voy a obligar. Se la pela. Bueno, a ver. Ha ido bien, la verdad. No, no, que se ha rebalado un poco, pero que se puede. Me estoy quedando ciego, tío. Venga, así compensa el rebote. ¡Que lo ha hecho! ¡Qué locura, tío! Hermano, ha temblado el sol hasta aquí, ¿eh? Frank, ¿qué te parece esta zona de entrenamiento? Me gusta mucho. Estoy disfrutando mucho de este spot. Me alegro, tío. El Johnny ha hecho un descubrimiento. Coge, Frank, la mochila del R, por favor. Toma. Me debería aguantar, ¿no? Coge la GoPro, Toma. No merece la pena, ¿no? No lo sé. Puedes entrar dentro, si quieres. Sí que es verdad que a nivel de exploración, esto es más que parkour, aunque... El nivel de parkour ha estado bastante guay, porque para lo poco que había, hemos sacado retos chulos. Sí es verdad que son poco visuales, porque están cerca del suelo, pero la verdad que lo disfruto bastante. Falta por explorar un par de habitaciones como mucho, pero la verdad que hemos visto aquí muchas cositas, ¿eh? El sitio está curioso, es un cortijo macabro. Este es un sitio que de noche me daría muy, pero que muy mal rollo, la verdad, ¿eh? Estos son sitios que a Joey le molaría en 24 horas. A ver, sí, pero este sitio con 24 horas... A ver, es que te digo que no, pero cada vez he encontrado más cositas. Decía que en un 24 de aquí no tiene mucho sentido, porque prácticamente ya lo hemos explorado todo. Y una cosa no es explorar, es el miedo que tiene que dar esto de noche. Ya encima rodeado de nada. O sea, estás expuesto, es un sitio que solo puedes acceder haciendo parkour. O sea, una persona normal y corriente puede llegar aquí y decirte, oye, ¿qué haces? O puede que haya ocupas aquí, que diga, oye, está en nuestra casa y que se le parda. Pues mira, hacemos una cosa. Joey, te estamos haciendo un favor. Si este vídeo llega a 25.000 me gustas, hacemos un vídeo aquí, estando aquí 24 horas y viendo a ver qué es lo que pasa. Porque la noche aquí tiene que ser creepy, ¿eh? Aquí tiene que dar miedo pasar la noche. Tiene que dar mucho miedo pasar la noche. Investigaremos bien todos los dormitorios, cada todo. Porque si hemos cogido cuatro o cinco cosas y ya ha habido salseíto, imaginaros explorando en profundidad. Vale, se acerca a alguien. Vale, es muy raro. Pensamos que es una mujer que viene sola por mitad de la montaña. Vale, está mirando para acá. A ver, estábamos justo comentando que a lo mejor es una de las ocupas de este sitio. Es que ese camino llega aquí nomás, ¿no? Ah, es que yo creo que sí, porque eso va a meter yo. De hecho, me da cuenta que ese camino es el que deberíamos de acoger para volver. Yo tiro para allá. He venido por ahí, no voy a subir por aquí. Yo subo por ahí. Lo siento. En fin, ahora acabamos hasta el final del video porque viene para acá. Así que a ver lo que nos cuente. Está aquí a dos minutos más o menos y sabremos si viene para acá, si no viene para acá. ¿Qué? Bien. Es que no quiero tocar la camiseta, hermano. ¿Qué es eso, loco? Camiseta con sangre. Chacho, chacho. No, no, es sangre. No, no, no. No, pero ¿qué es esa sangre? Seguro que eso, seguro que eso. Vamos para aquí, pero ya, chaval. A ver, espérate. No sé ni hablar, espérate. Vámonos, 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 bro. Dios, loco. ¿En serio? Pero hermano, que no. O sea, que la sangre encima que no es que esté seca de hace 10 años. No, 10 años. A ver, evidentemente no es de hace media hora, pero es que... Oye, oye, ¿dónde está la persona que estaba pasando por ahí? La persona que está... Vámonos, vámonos, vámonos. Espérate, espérate. Espérate, espérate, que están pasando aquí muchas cosas. Mira para arriba, vamos a salir por arriba directamente. Relax, en cabo, café con leche. Sí, sí, pero como saco una pistola sí que va a... Hermano, ¿cómo va a llevar una pistola? Mira, sí, vámonos, yo paso el problema, hermano. No, esto no me hace ninguna gracia. Se ha pegado, vete, vete, vete. Yo que se chica el Johnny, bro, que el Johnny se apaña. Vámonos, vámonos, vámonos. Es que encima ahora se me junta lo de la sangre, bro. Con el desconocido que venía para acá, ¿sabes? Esto no se le ve. Es que nadie tiene que aparecer aquí porque sí, porque no hay ningún camino a ningún lado. Es que tampoco quiero decir una barbaridad, ¿sabes? Puede que esté casualidad, puede que... Yo que sé, tío, yo que sé. Ya hemos hecho la gracia, ya se acabó, hermano. Es casualidad de que si el camino fuese alguna casa o algo de civilización, vale, pero es que no hay civilización aquí. No tiene ni camino, hermano. A ver, pero esa persona que estaba viniendo, ¿dónde está? No, no me voy a quedar para ver. Es que no hay otro camino, ese camino no va a ningún sitio. Partieron un camino muy largo, porque nosotros hemos cruzado la montaña. Mira dónde está el chico. Allá, por lo menos, al estar fuera de la casa, no estoy tan rayado, porque en el momento que he visto la sangre, la persona viniendo para acá, en un momento pensaba, vale, nos vamos a girar. No sé si es que me estoy montando una película yo solo, pero de verdad, que estaba imaginándome que la mujer o el hombre o lo que fuera, aparecía, nos pillaba viendo eso, que esa persona estuviese relacionada con eso. Eh, mirad. Ah, pero paráte de pensar, ¿en qué momento encuentras tú una camiseta llena de sangre, ¿sabes? Aunque no esté relacionada, aparece una persona donde tú estés y hay una camiseta llena de sangre y ya está, y van a pensar mal de los que están ahí. Es que no sé, o sea, yo no me refería para que esa persona nos viera y pensara mal de nosotros. Es que esa persona es la única persona que hemos visto aquí en un kilómetro a la redonda, ¿sabes? O sea, esa persona tendrá algo que ver con el tema de la sangre. ¿Era sangre de verdad? ¿No era sangre de verdad? ¿Qué ha pasado ahí? Hermano, a lo mejor es de un ritual, de un animal, ¿sabes? Pero, hermano, es que yo no puedo ver esa que es la sangre humana, bro. O sea, sinceramente, yo no sé si es que prefiero curarme en salud mental o lo que sea, pero vamos. Yo no había visto ninguna cabra con camiseta. Ya, 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 no sé, ni a sentir. Vale, pues, chavales, estamos llegando al coche, o sea, no creo que pase nada. La persona, imagino, que venía para acá, no se ha visto y literalmente no ha aparecido, ha desaparecido. Ya me diréis en un comentario qué opináis de esto, o sea, no encontrar supuesta sangre en un sitio como este, de que aparezca alguien desconocido que vuelva a desaparecer, ya me diréis en un comentario vuestra real opinión. Pero yo tengo el corazón, bro, Frank. Que no, que no, hermano. O sea, mal cuerpo. ¿En qué momento sos que te encuentras tú una puñetera camiseta llena de sangre, o sea? Y que la de sangre no es que tú dices que está seca de lo que te he dicho de hace 10 años. No, o sea, los animales estaban más secos que esa camiseta. Sí, y un insecto no saca tanta sangre. Nada, chavales, pues, mando una hora muy fuerte. Fíjate que el día, o sea, no sé a cómo iba a acabar. Le decía a Frank y a Johnny de que he hecho un día. ¿Qué? ¿Cómo acabará esto hoy y tal? Pero de la manera en la cual ha acabado. Yo solo digo que si esto tiene muchos me gustos, has dicho de hacer 24 horas aquí. La madre que me parió el 24 horas. Bueno, primero que llegue. Venid vosotros. No, es que lo de la sangre lo ha cambiado totalmente todo. Vale, ahí tenemos el coche. Nos vamos, chavales, mandamos una hora muy fuerte. Es la primera vez que tenemos algo así, la verdad. O sea, no sé qué decir más. Y yo no, 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 no ha pasado ni la vida. No, 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 chavales, un abrazo, así que sí. Y nos vemos como cada día a las 3 de la tarde. Hasta mañana, chao, chao. Peña recta, por mucho que quieran. Joder con nosotros a día de hoy, nada nos molesta. Protegido por Dios, Buda y Alay. Si no los protege Josefka, tenemos la calle revuelta. Su briquete socio comenta.